Música La tiene Lira por la izquierda, la pelota pasa por Sabio Se viene Flamengo, se viene Flamengo y está Sabio, gol en contra Gol, Pelegrino en contra Revienta Anelio, va corriendo Edmundo con el negro Gómez, no pudo Trota, no pudo Trota Y está Edmundo, y está Edmundo y está Romario Y no quiero ver Fabri, no, no, no quiero ver Fabri Edmundo, vamos Chila, vamos Chila, no pudo El gol de Edmundo, el gol del Flamengo, Edmundo lo hizo La pelota para Rodrigo, lo va observando el chino Sandoná Me metió el área allá Romario Ahí está Rodrigo, qué jugada hizo Rodrigo, qué jugada hizo Rodrigo para Romario Ahí está el tercero, gol del Flamengo El tercero lo hizo Romario Pero qué jugada da Rodrigo, apareció otra vez este 3-0 gana Flamengo Edmundo, cancherea Edmundo Y se comió una trompada de Sandoná Y listo y levanta los brazos, dirige Tránsito, Montevideo, no hay problema ¿Qué pasó? Ahora le pegó una trompada Se cae Edmundo, una patada voladora que le tiró Romario a Sandoná Se degeneró todo esto Lo van a buscar a Romario Usain lo fue a buscar a Romario Pasa de todo Se fue al diablo todo Estaban discutiendo Sandoná y Edmundo Seguramente discutiendo por la jugada anterior Por la canchereada Edmundo El partido se degeneró totalmente Ya no tiene nada que ver con el fútbol Mirá, mirá, ahí empieza Ah bueno, Edmundo le pegó un cachetazo Y Sandoná le contestó Y ahora le pegó una trompada terrible Terrorífica Son dos irresponsables Sandoná y Edmundo Sin palabras Tudo bien, tudo bien Es importante que yo voy a continuar en la competición Y él no ¿Estás arrepentido? ¿De haberlo pegado? No, no estoy arrepentido para nada Yo pienso que Cuando va 3 a 0 Que te carguen Y que se te pongan al lado tuyo Y que te hagan con los dedos el tray Y que te den un cachetazo Y ya eso colma la paciencia de todo ¿Lo volverías a hacer? Sí Sí lo volvería a hacer No estoy arrepentido de nada Esta historia que escribieron Dos profesionales Que demostraron que no lo son En un gran sentido ¿No? Dos muchachos siempre quieren Piña va Piña viene Piña va Piña viene 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 Gracias.